Ya hay protestas, porque el control de la prensa hace que uno no se entere, pero ahora con el internet y todo... Perfecto, de alguna manera es positivo siempre y cuando sepamos cómo manejar y canalizar esas protestas, porque nos habla de un ciudadano, digamos, empoderado, en el buen sentido, claro que muchas veces nos vamos por la manera incorrecta. Así es, el tema de la protesta es vital porque, otra vez, en el mismo caso Conga, esa protesta generó un peritaje. Y ese peritaje abrió la cancha para analizar opciones, que es lo que normalmente se debe buscar en un estudio de impacto ambiental. Si el lugar es adecuado o no, y cuáles son las alternativas y opciones. Y el inversionista debe presentar dos o tres o cuatro opciones para poder dejar que la autoridad decida y diga, mire, esta opción, aunque sea un poco más cara para usted, esta opción es la más recomendable desde el punto de vista social, ambiental, etc. El caso de China y de otros países nos lleva a reconocer que la protesta realmente es fundamental, que diga, es fundamental, pero que requiere información. Y nosotros no tenemos información. O sea, no conocemos nuestros recursos naturales. Tenemos que invertir en la evaluación de los recursos naturales. ¿Quién lo va a hacer? No solamente aisladamente una universidad o una ONG o instituciones del extranjero, universidades del extranjero. Debería ser el Estado. Bueno, o en todo caso todas ellas, pero bajo el paraguas de un ente gubernamental que aproveche todas estas ayudas de privados y ONGs. Y este compromiso de invertir en ciencia y tecnología tiene que ver con esto. Nosotros tenemos que conocer nuestro patrimonio para poder administrarlo mejor. Ok, dos puntos fundamentales, entonces, ordenamiento territorial y plan, porque dentro del ordenamiento territorial viene el plan productivo, qué queremos hacer con nuestra energía, 50, 100 años, como lo hace cualquier país desarrollado, qué fuentes vas a tener. Pero yo quería terminar con una pregunta. ¿Y los empresarios están dispuestos a ceñirse a esta institucionalidad que decimos necesitamos? ¿Crees que hay esa intención? ¿Crees que el mercado mundial los obliga a ello, por más que no lo hayan estado haciendo en el Perú antes? El mercado mundial los obliga, pero los obliga a cumplir con la ley nacional. O sea, que por ese lado, y con ciertos estándares internacionales, obviamente. Pero yo creo que el empresario peruano ha entendido que el estudio de impacto ambiental, por ejemplo, que es un instrumento para tomar decisiones, era un paso burocrático para llegar al objetivo. O sea, que se iba a aprobar de todas maneras, no había duda. Claro. Recién está entendiendo, y espero que las nuevas normas así lo precisen legalmente, de que de pronto un estudio no se aprueba y entonces no va el proyecto. Y creo que eso es esencial. Ese mensaje lo tiene que dar el presidente de la República o el ministro del Medio Ambiente, señalando que en algunos casos es conveniente no hacer el proyecto por una serie de otros activos que hay que proteger. Porque el patrimonio natural es nuestra fuente de riqueza. No nos olvidemos de ese detalle. Correcto. Jorge, ha sido un placer conversar contigo. Solamente una última pregunta. ¿Sería fatal que pasen a Manuel el buen trabajo que está haciendo en el Ministerio del Ambiente al primerato? Sería un error estratégico. Sería un error estratégico. No podemos perder, hoy día lo dice Álvaro Rodríguez también en su columna de la República, no podríamos perder a buenos ministros, en este caso el ministro Pulgar Vidal, para ponerlo en una posición en donde la dinámica es otra. Y además su expertise es medio. Así es. Jorge, que había un placer.